Uy, un buen Dota. ¡El profesor! Estamos acá bajando locura en el Ranked. Un buen Ranked. Un buen Ranked. No sé, weón. No me gusta. No sé, weón. ¿Cómo? Yo hoy no he rugado, weón. Me ha quitado meid. Me ha firpiqueado a su héroe. Ya no puedo hacer nada contra eso. Lo único que quedaría es fedear, ¿no? Pero es un Dota decente, así que no voy a fedear. No estaba equipada, weón. Ya se me ven ahí, causa. ¡Mira, weón! Que se entreza abajo también. Voy a recontra puyar la mano. Voy a estar solo porque el Vayne no tiene TP. La han cancelado. Hola, M.I.I.I.I.G.A.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R Lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos. A tu vieja lo voy a lanzar con chatumar y si sigues spameando. Estamos probando gente, una vil. Puta, a Chris tampoco la han dejado medio, huevón. A mí no me han dejado medio, no hay respeto ya por los jugadores de Sudamérica. No hay respeto para nada. No se escucha el Dota, sube el hígado, dime qué chucha debo hacer para que me insulte. Te quiero aquí conmigo, ¿por qué? ¿Cómo me haces fallar, Chris, con chatumar? No me haces tan solito, si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero. Tengo un puto mosquito en mi cabeza hablando, huevón. Conmigo, baby, ya tú sabes, te quiero, quiero conmigo. Taka, 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 tawa. Por favor, dame Aaron Talon. Dota de mierda, dame Aaron Talon, dame Aaron Talon, dame Aaron Talon, dame Aaron Talon, dame Aaron Talon. Dame Aaron Talon. Y esta cagada que me da, huevón. Problema. Por favor señor de moro No me sigas porque te va a matar a ti también Esa piensa que le voy a dar este item, no le voy a dar un poquito en el medio Y ahora si te voy a dar Mira lo que hice huevón Ahora Ahora Que lento corre este ere huevón Que quieres concha tu madre No entiendo porque hace eso, como si me fuese a matar huevón La única manera que me mate es que me rebote cuatro veces en muros Todos por matar a su male Oye Oye Queda conmigo Queda conmigo Queda conmigo Esa es verdad No tiene para comer Tengo sentries para invocar también No tiene niña de visión No tiene niña de visión acá No No tiene niña de visión acá 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 Acá tienen sentries también huevón Quitale quitale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!